buen día amigos de sin jefe sin estrés hoy vengo a traerles una aplicación para generar ingresos la aplicación se llama cash pirate le vamos a dar clic ustedes completan el registro es relativamente sencillo y aquí estamos en el overview de la página dice tips del día aquí dice gracias por usar cash pirate acuérdese que usar vpns proxys y emuladores no está permitido y tampoco está permitido usar el código referidos en otras aplicaciones en este segundo apartado que dice earn coins que significa ganar monedas vamos a darle a esta opción que dice show of offers esta opción nos va a mostrar las tareas que nos van a dar monedas le damos clic le damos clic aquí en mostrar ofertas y en este momento sólo tenemos una encuesta no la voy a realizar porque eso nos tomó mucho tiempo entonces vamos a seguir viendo el resto de las opciones de la aplicación aquí hay otro apartado que dice ser gol bueno en ser gol básicamente les va a mostrar este la equivalencia de puntos en dólares por ejemplo dos mil quinientos puntos equivalen a 2.5 dólares y pagan en paypal eso sería esa parte verdad tenemos lo que más les puede interesar verdad los referidos invitar amigos le dan aquí aquí tienen su código de referidos para invitar a más gente y así les van a dar más puntos bueno esto básicamente es cash pirate espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima transmisión